¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está en Early Access en la Epic Store, ¿vale? Pero la Full Release, me imagino que la 1.0 saldrá también en Steam Me imagino que con la Workshop y demás, ¿sabes? Porque una de las cosas que hicieron grande también a Darkest Dungeon fueron los mods La comunidad Ruin Has found you at last ¡Yos! Mi protégé ¡Qué juegazo! ¡Bol! ¡Oh! ¡Bol! 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 La verdad hermosa de la escena oscura. ¡Dios! La voz del narrador, chaval. Uh, slowly an insidious killer. Complete your confession. Really, no glitch, and acceptable, and severity of my mistakes. ¿Qué es esto? Ah, esto es el capítulo, ¿no? Denial. ¡Destroyed! Vale, entonces, Darkest Dungeon 2. Opciones. Volumen maestro, vamos a bajarle un poco. La música también. Ah, sí, vale. Gráficos, window, no sé qué. Display, ok. Controls. Game... Creo que está en español, ¿eh? Mientras te preparas para enfrentarte a la locura y la desesperanza en Darkest Dungeon 2, queríamos mencionarte que la traducción, así como el juego, también está en exceso anticipado. El juego cambiará constantemente y su localización correrá a la misma suerte. Como resultado de este proceso, puede que veas frases sin traducir y otras manifestaciones ultraterrenas en la versión que juegas. Te extendemos nuestras disculpas por la angustia ocasionada y no dudes en informarnos sobre cualquier aparición textual extraña. desde el void. Language setting was saved to active profile and we will apply on the next application. ¡Start! ¡Me caen tus muertos! Vale, exit. Espérate, ¿puedo guardar la partida? Vale, voy a reiniciar, chicos. Voy a reiniciar. Vamos a ponerlo en español, ¿vale? ¡Uf! ¡Qué putas ganas! ¡Must! ¡Be! ¡Destroyed! Vale, exit. No tarda nada en abrirse, no te preocupéis. Estoy abriéndolo otra vez, ya. Ha cambiado mucho el juego, ya no es un RPG, ¿vale? Dungeon Crawler, con toques roguelike, roguelite... Que bueno... Bueno, Darkest Dungeon 2 es más un roguelite que un roguelike, ¿vale? Porque no llega a ser un roguelike. No tiene esa progresión tras la muerte que tienen los roguelikes clásicos. Pero... ¿Esto qué es? Un momento. Un segundo, que me está hablando alguien por Discord. Voy a bloquearle. Eh... Publicidad, o sea, cosa... Spam. No tiene esa progresión clásica del Isaac, por ejemplo, ¿vale? El tras la muerte. En el Darkest Dungeon 2, si mueres, pues te puedes un poquito la verga. Aquí sí. Aquí supuestamente ya es un roguelike al... Puro y duro. Y ha cambiado mucho, ¿vale? Ya no vas... No tienes un pueblo en el que te reúnes constantemente y de ahí vas a diferentes mazmorras. No, sino que vas como una especie de caravana. En un carromato. Y vas decidiendo el camino a los Leigh de Spire. ¿Sabes? Continúa la travesía. Vale. Dieciséis leguas a la posada. Diligencia. Inventario. Vale. The Last Hope. La última esperanza. Trofeo. Mejoras de diligencia. Mascota. Inventario. No tenemos nada. Mapa. El valle. ¿Veis? Tienes un mapa a los Leigh de Spire. Y aquí vas avanzando. Aquí el valle imagino que es recto. Pero en los demás niveles hay rutas. ¿Vale? Entonces podemos movernos. Un momento. Tinieblas. Héroes. Nada. Enemigos. 10% de probabilidad de ventaja de enemigo en combate. Puedes mover el carromato. Y atravesar cosas. ¿Vale? Un faro para las personas rotas y maltrechas. Se escucha bien, ¿verdad? El grupo. Vale. Aquí no está traducido nada. Ok. Barristan. Vale. Tenemos al... Al Plec Doctor de toda la vida. El... Médico de la plaga. Tenemos a... A la... Asaltante. Esta creo que es nueva, ¿no? Tenemos a Dismas. El pistolero. El puto crack. Este tío es la polla. Y tenemos al señor... Al... Hombre de armas. Al guardián de armas. O guerrero de armas, como se le diga. Barristan, que era el tanque, ¿no? Eh... Retaguardia, peste, ceguera, curación. ¿Qué tiene a Z? Negación de los placeres para refinar el espíritu. Afirma que le tiene un enterrador mortal al moho. Atacas a distancia, más 10% de daño. Sensibular luz. Si la llama está por de... ¿Cómo? Por debajo, igual de 75. Inicio al combate. Daño... La mitad. Ojo certero. Atacas a distancia, más 10 de daño. Atacas a distancia, más 3 de crítico. Flojo de vientre. Inicio al combate... La mitad de daño. Si la vida está por debajo del 50%, 20% más de daño. 15 muñeca. Una dolencia entre la mano y el entrebrazo. Menos 10% de daño. Su puta madre. Vale. Ah, las habilidades. Masazo. Seguimos con el mismo concepto de que las habilidades tienen rango. ¿Vale? Pueden pegar al que está delante, pero no al de atrás. Y viceversa. Algunas pegan al de atrás, pero no al de delante. Etcétera, etcétera. Y también donde estés colocado. ¿Vale? Dependiendo de tu posición. En el grupo puedes usar una habilidad u otra. ¿Esto qué es? Esto es el nombre, ¿no? ¿Y esto? Barista me gusta. El rebelde profile level 3. Ah, vale. Cuando subamos el nivel de la cuenta, desbloqueamos a estos personajes, ¿no? Vale. Ya está, ¿no? Correcto. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Colocarlos aquí, ¿no? Vale. ¿Cuál es el mejor lugar para colocar cada unidad? Pues el médico tiene que colocarlo atrás casi siempre, ¿vale? Dependiendo de sus habilidades, aquí te indica cuál es el punto más óptimo. El punto más óptimo del médico de la plaga es aquí. El penúltimo. Pero claro, la pistolera. La pistolera, la bandida o la ladrona, lo que sea. La pícara también. Así que este lo voy a poner aquí. Dismas. Estos dos puedes ponerlos así. Porque el lugar más óptimo para los dos es el mismo. Y Barry está en el mejor lugar. Te pone que es aquí. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí delante. Continuamos, ¿no? Qué guapo, cabrón. The Valley. En marcha otra vez. Vale, supongo que si rompemos estos... ¿Vale? Las cosas estas... Puedes llevarte ítems, creo, ¿eh? Y recompensas y cosas. Vale, bien. Peculio del académico. Lino bañado en leche. Objeto de combate. Si ceguera, curas la ceguera a un héroe. Vale. Ciega al enemigo. Dos signos. Dos turnos, será, ¿no? Catoplasma coagulador. Resistente a la hemorragia del siguiente... Next Inn. La siguiente posada. Naipes. Gran probabilidad de mejorar la afinidad. Y pequeña probabilidad de dañarla. Sangre lupina. Es un trinque que me da uno de velocidad. Cuatro espacios en el inventario. Y reliquias. Memorias impresiones... Abastecido y lista para el triaje. ¿Lista? Es una chica. Para hacer sus. ¿El médico de la plaga es una chica? Vale. Inventario. ¿A quién le pongo yo esto, tío? Shift click para descartar. No. ¿Cómo equipo yo a la peña? No sé cómo equipar, eh. No me deja. No me separo. No. Me da igual. Ah, aquí. Vale. ¿A quién le puedo dar una velocidad? Yo creo que a Dismas, ¿no? Una velocidad. Objetos de combate, objetos de posada, baratijas... Ya está, ¿no? Mejora de carruaje Mejora de diligencia, ¿no? No me deja No me deja, ¿eh? No me deja Se me está apagando esto Eh, ahí hay gente, ¿eh? No pude coger esto ¿Puedo volver para atrás? No El viejo puente Vale la posada Unos pobres diablos Encuentros A ver Durante los encuentros Los héroes tendrán su opinión En el curso de las acciones Debes escoger sus deseos Uno de sus deseos Clic y mantener A ver Ahora no solo iluminamos la senda para nosotros Ah, vale Este no dice nada Vale, para Celsus dice Una vez que prende, la esperanza es contagiosa Bueno, ¿pero qué me están pidiendo? Auxilio Oscuridad 3% de crítico a mis héroes 30% de afinidad a los cambios En los enemigos Más velocidad Más crítico Más resistencias Y probabilidad de ventaja Su puta madre, vale Unamos a todo el mundo Bajo el estandarte de nuestra luz Ahora no No Ahora no solo iluminamos la senda para nosotros Vale Una vez que prende La esperanza es contagiosa Más comida Más 50% de luz Pone abajo Mantén al para ver información sobre las elecciones Recompensa de no sé qué Llama Da igual lo que coja, ¿no? Por ejemplo, Barristan Vale Todo tuyo 50 de llama 2 de comida 100 homo oso Recupera 10% de la vida Y menos 10% de resistencia a la enfermedad Estaban más que sucios Vale, continuamos En estos montones suele haber cosas Al menos en el trailer que yo vi También estuve viendo streams ayer Pero supongo que en esta fase, no Más adelante, supongo Me encanta la voz del narrador Es que es Jesucristo Vale, quiero un combate, tío Quiero ver cómo es el Quiero pelear Eh, 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 eh ¿Se viene? Se viene Combate Lo combate yo me lo conozco No te preocupes No te preocupes Si es como el del 1 Me lo sé Vale Aquí marca el orden De los ataques Vale Va a atacar primero a Audrey Luego para Celsus Luego Dismay Y luego los Almas perdidas Aquí puedes ver Las estadísticas de tus personajes Eh, ¿dónde era? ¿Dónde podía ver las estadísticas de mis personajes? Aquí está Clic derecho, ¿no? Pero porque no puedo ver a... A ella Ah, sí que puedo Sí que puedo Aquí está Mis ataques Demás Objeto de combate Mis resistencias Peculiaridades Baratijas El estrés no tiene El estrés lo han reducido De 100 a 10 ¿Vale? ¿Esto qué es? Velocidad Puede ser Vale Entonces Tenemos Alma perdida Demacrado El problema es que no podéis ver mucho Porque está tapando Pero bueno Está tapando a la vida Tiene 13 ¿Vale? Y 2 de velocidad Luego las resistencias Que tienes que tomarla en cuenta A la hora de atacar Y poco más Piquetazo en la cara Daño 4 a 7 Crítico 10 Ignora armadura Ataca a los dos de delante Arrojar Hace menos daño Pero tiene más crítico Ignora defensas Daga súbitas Ataca 2 Con menos daño O sea, esto ataca 2 ¿Veis? Esto ataca a todos Y los puede envenenar Y la absenta Si estoy por debajo del 25% de la vida Me cura un 33% ¿Puede ser? Me encantan las animaciones Son increíbles Cuando vas seleccionando habilidades El personaje ¿Ves? Cambia, tío Voy a tirar este Vale Le toca el de la plaga ¿Tú tienes? Ápice de prevención Más 10% de... ¿Cómo? Esto es para nosotros, eh O sea, si utilizo esto Me doy resistencia a la hemorragia Al veneno Al fuego Y al veneno Gas cegador Esto es para cegar Y me imagino que Evitar que ataquen, ¿no? Tienen resistencias Al cegado ¿Dónde lo puedo ver? Y la explosión envenena, ¿no? Voy a tirar esto No, esto solo afecta a la de atrás Voy a tirar esto Envenenado O enfermedad Vamos Ok, apuntar Apuntar lo que así era Ganar probabilidad de crítico Si no me equivoco Avance el duelista Atacas y te pones delante Forward 1 Significa que avanza una casilla Este pega el de delante Y este pega los de detrás Que poco le ha quitado Mordisco Uno de estrés Vale, aguanta, machote Vale, tú tienes habilidades De protección Esto avanza uno Y tira para atrás Un enemigo Defensor Defendías a un personaje Creo que taunteabas Y recibías tú el daño Y el refuerzo Te da armadura Y elimina No sé qué es eso Vale, puedo defender a alguien Si me defiendo a mí mismo ¿Qué pasa? No, no puedo, ¿no? Ah, voy a meter un masato aquí ¡Un remate! Bueno ¿Qué es esto? Stump, pierde la próxima acción Eh, ¿me queréis respetar al colega o qué? ¡Qué poco le quito, ¿no? ¿Qué es ese 5? Ese 5 manch... Marcado Reflejo repilando ¡Terror! Vale, envenenado Este está muerto, ¿eh? ¡Soy tu defensa! ¿Qué es eso? ¿De soy tu defensa? Vale, siégala Vale Blin 50% de probabilidad De fallar el siguiente ataque Vale, tirar esto a esta ¡Toma! Le caen 3 de vida Ese se va a morir, ¿vale? Así que Ni me molesto en pegarle ¿Qué es esto? Afinidad Puede ser Todo tuyo Los puntos de maestría Se usan en la posada Para mejorar las habilidades De los héroes Vale Reliquias Memorias Vale, ok Agua bendita Objetivo Negativo Token O si Elimina todos los... Una velocidad Vale Voy a ponerle uno de velocidad A... A... A Barristan Yo creo, ¿eh? ¿Cómo abro Lo de los personajes? Aquí En la Q, ¿no? Voy a poner a él Un poquito de velocidad No le vendría mal La posada Vale, vale, vale Hemos completado el primer viaje, ¿eh? ¡Qué juegardo! ¿Qué es esto? Dismas y Audrey Sinten aún más friendly O sea, afinidad Ok Un rayo de esperanza En medio de la agobiente oscuridad Heal, tu 100% Diario de viaje Ah, diario de viaje Ah, llegan a la posada Y se curan Se curan un 100% En el final del viaje Curioso eso, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Jefe de maestrías Esta habilidad es nueva, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Tengo que elegir una habilidad Esto lo subirá al nivel 2, ¿no? Claro De 4 a 8 Subiría a 6, 9 Hombre, esto era mejor En el Darkest Dungeon En el primer juego Que tenías que farmear oro Y tal Para poder mejorar todo Aquí simplemente Con pasarte el nivel Ya mejoras cualquier cosa Esto elimina terror Y elimina el corazón roto Ese que no sé qué es Yo creo que es mejor Dar una habilidad nueva, ¿no? Ah, pero ya la tienen, parece O sea, la habilidad parece que ya la tienen, ¿no? Vale, yo creo que lo mejor será Dismas Que es un... Que es rápido O a ella que ataca 2 Con las dagas estas Así que quita muy poco, ¿eh? 2 a 3 y 3 a 5 Es muy poquito Mantengan la formación Esto pega a los de delante 4 a 7 Avanzas 3 Doble defensa Muralla Esto es avanzar Avanzas 1 No me convence 4 a 8 y 6 a 9 no está mal Pero creo que voy a mejorar a él Voy a darle esto, ¿eh? Ya está, ¿no? Está mejorada Vale El carrocero Planificación y conciencia Ok Ahora puedo poner esto, ¿verdad? Vale, tengo más espacio Ok Y aquí Ah, la ruta Seleccionar la ruta Esto, ¿qué? Reliquias Maestría Chucherías La urbe O el enredijo Curioseo 100% de probabilidad De explorar estudios del académico 200% de estudios del académico Es lo mismo, ¿no? Me da la misma ventaja, vale Discreción, no coraje Participa en menos de un encuentro Con la resistencia Completar la guarida Vamos aquí, ¿no? Están hechos vuelos Míralos Continúas el viaje Sí, ¿no? Vamos a continuar Poco a poco vamos aprendiendo un poquito más ¿Veis cómo ha cambiado mucho el tema de... De la gestión de los personajes? En el 1 Llegabas a tu ciudad Y de ahí ya partías a diferentes sitios ¡Madre! ¡Madre! El mapa Fuera del valle El camino se vuelve más complejo Para ver una lista de no sé qué La M Vale Tenemos 100 de hoguera 80 leguas a la posada Vale, aquí tengo que elegir, ¿no? ¿Qué significa esto? Combate, combate Asistas en counter Recompensas llama, comida y... Suministros Desconocido Resistas en counter Recompensas poder Wealth Wealth, no sé qué es Y reduce el loacen Dice Escoger un destino diferente Al que quiere el héroe Causará estrés O sea Paracelsus quiere esto Y Dismas y Barriestan quieren pelear Pues vamos a pelear Quiero romper eso Eh, ¿he looteado algo? Ah, no Sí, ve Looteas cosas, ¿veis? Eh, ¿veis? Looteas cosas A ver Cosas para combate Reliquias no tengo, ¿no? Baratijas no tengo Vale Lo veo Se regodean en la perversión El cúmulo ardiente Esto es un combate Fanáticos Saldremos vencedores Combate 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 Todo es combate O sea, que qué más da, ¿no? Todo el mundo a su formación Podemos hacer los polvos Voy a coger a Paracelsus Dice más afinidad Vale Esa elección a la hora de entrar al combate No sé muy bien para qué es Sensible a la luz Vale Luchador de la arena 52 de vida Hermano Vale Tengo que reventar A ver No le voy a tirar esto A este Hay que ir a por este, ¿no? Primero Ese 4 Ese 4 Ese 4, ¿qué es? O sea, entiendo que es mitigado por armadura, ¿no? Y no la 30% de resistencia al sangrado A la muerte Tenemos el slice mejorado ¿Puedo cegarle? ¿Pero cómo si yo sí es efectivo, tío? Ah, mi arma Vale, tiene 10 Blight Blight Agregado ¿Qué es esto? Inmovible No puede moverse ni sufrir Vale Eh Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Va a atacar él otra vez, ¿eh? Y me va a atacar a mí Parece Bueno, no sé si me va a atacar a mí, en verdad No sé si me va a atacar a mí Puedo tirar defensor Aquí Recibo menos Vale, bien Me he atacado 10 Me he atacado 10 Acelerante Aplica veneno Ay, perdón Aplica fuego ¿Puedo meterle más veneno? ¿Puedo meterle más veneno? Blight Perfecto ¿Puedo meterle aún más veneno? Y sangrado ¿Puedo meterle sangrados, eh? Toma 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 Rompe muelas Vale, no pasa nada Quemar, tío Me quema uno cada turno No pasa nada Vale Tú tienes de vida 13 Y eso te va a quitar 9 Vale, está muerto ya Está muerto, está muerto Ignición Se ha curado 5 él, ¿no? Vale, inamovible No pasa nada ¿Qué hijo de la gran puta es? Claro, es que ahora Lo de puertas de la muerte Lo de las puertas de la muerte Lo han puesto también Para los enemigos Hijos de perra Este se muere, ¿vale? Con el veneno y tal No hace falta ni pegarle Yo creo Eh, aquí hay que defenderse, eh Está tocadísimo el pavo este Y pegarle de atrás ¡Qué asqueroso! Vale, me gustaría Vale, voy a quitarle el S Esto te ayudará Eh, la afinidad está súper alta Entre estos dos, eh No se muere ¿Por qué no muere? Ah, tengo que pegarle un golpe Las puertas de la muerte no... Ah, veneno y demás no le afecta Tienes que pegarle No lo sabía, eh Creí que moriría con veneno y demás Qué rabia, tío No lo sabía, eh A ti misma, ¿no? Esto, vale Pero puedo curarle a él, yo creo Puedo curarle a él ¿Verdad? Vale El vínculo se pone a prueba Pasión Si el corazón late, el deseo nunca morirá ¿Y qué he ganado con eso? No puedo atacar, eh Tengo que quitarme la puta urna esta Vale Vale, avanza Para poder colocar a dismas aquí Vale Capataz infernal Están reventando, eh No han entrado en puertas de la muerte todavía Que mierda, tío A límite de uso Solo tiene tres usos Vale Siégale Dios, este combate no veas, ¿no? Eh, un trinket 25% de resistencia al fuego Vale, eso está bastante bien No me vendría mal eso, eh ¿A quién le puedo poner resistencia al fuego? Se lo voy a poner a él, yo creo Vale Seguimos para adelante, ¿no? Se está cansando el dismas, eh ¿Dónde estoy? Watchtower Torre de vigilancia, eh La torre vigía Esto revela Vale Vale Ok ¿Puedo darles comida? Ah, pero están bien, ¿no? Lo único que están teniendo un poco de... De estrés Pero creo que están bien Quietos Vale, hospital Un lugar para curar mal... Eh... Lo malo, ¿no? ¿Y lo otro qué es? Estudio a la academia Recompensas misteriosos Voy para allá Si no eligen lo que quieren Se enfadan, ¿sabes? Y les sube el estrés Eh, se van curando, ¿no? Más uno de... De afinidad entre todos ¿Pero con qué se están curando? El estudio del académico Algo olvidado ¿Qué es esto? Vale Pierdo llama Peculiaridad del azar Probabilidad de trinket Y daño angustiante ¿Y tú? Lo mismo, ¿no? Es lo mismo los dos Sencillo a la luz Estrés Menos 10 de llama Rostro sin cara Inicio del turno Bain No sé qué es eso Y esto es crítico, creo A ver No sé qué es eso, tío ¿Esto qué es? Inicio el turno 15% de crítico Eso está de puta madre Yo creo, ¿eh? Lo que pasa es que me gustaría poder ver No puedo ver su daño y demás ¿Cómo puedo ver su daño y demás? Es que me gustaría poder ver el daño y eso, tío Esto no sé qué es, ¿eh? Se lo pone a él O a ella Que no sé si es una chica o qué ¿Esto qué es? Lo reviento No sé lo que es ¿Combate? Vale, tres mierdas Esto lo reviento Flojo de vientre El próximo ataque es a la mitad ¿Sabes? Eh... A brilliant conclusion A brilliant conclusion Toma, crítico Mira, tontitos Aprende a jugar Loco Dogea, ¿no? Vale, refuerzo Vamos a quitarle el blight Potenciador además, ¿eh? Resistido Perfecto Ronda 2 de 5 ¿Y qué pasa si se acaba la ronda? Y tampoco, ¿eh? Ya, hay que mejorar eso Sí, ese ataque mola un montón Vale, puedo meter esto aquí Para que se muera Vale Estupendo Pero en el Darkest Dungeon 2 No quedaban los restos Si moría por veneno O sangrado y tal ¿Os acordáis? No quedaba Aquí sí Oye Dejadle en paz, ¿no? Pobrecillo Vale Vale, quiero probar una cosa Bueno, quiero probarnos Un momento Apuntar 100% de crítico Ignora Vale Quiero curarle Vale Vale Y es robarme la gloria, ¿eh? ¿Esto qué es? Es que 10% de resistencia al fuego Vale Pues se lo puedo poner a alguien Perfectamente, ¿no? ¿A quién le puedo poner eso? A cualquiera de ellos, ¿no? A Paracelsus, por ejemplo Mimamente Vale, queda mucho camino Para la posada todavía, ¿eh? Uf, ya lárgate de aquí, dice Combate Ahora viene combate, ¿eh? Y tocho, además Eh Dos reliquias Se lía, gente Fanáticos otra vez, ¿no? Por favor, que no haya un gordete Porfa Hay sangre por derramar ¡Eh! Botín de reliquia ¿Pero qué significa el menos? Que lo voy a perder Voy a darle Evitar ¿Cómo que evitar? ¡Ah! Podía huir Podía evitar Evitar el combate Full pussy, ¿no? Mierda Combate Encuentro de cultista No, quiero ver qué es esto, ¿eh? Encuentro de cultista Quizás sea algún élite O algo así Tú, es difícil manejar El carro mato este, ¿eh? ¡Eh! Dos reliquias Unos pobres diablos Ayúdenos Coño Ah, me quitas 16 reliquias Puede ser Ah, me quitas 16 reliquias A cambio de 30 Comida No sé cuánto Y una mejora Y una mejora Para el carro mato Esto es comida Fuego Y aquí una ventaja aleatoria Voy a darle este Que no me consume nada Vale ¿Vale? ¿Comida? ¿La comida se la van comiendo ellos solos? ¿O tengo que dárselas yo? Objeto de posadas Un objetivo Recuperar 10 de vida Menos 10% Vale Lo siguiente es otro evento, ¿no? Por lo que veo Eres una parte importante de nuestra banda El vínculo se pone a prueba Esperanza ¿Pero eso qué les da, tío? Esperanza ¿Me lo puedes decir? A ver qué es Pasión y esperanza Segundo aliento Pero no me pone Que es cada cosa Vínculos O sea, no me dice Que es cada cosa Viene otro encuentro Los cultistas ahí colgados Los fanáticos Ayúdenos Auxilio Vale Pierdo esto A cambio de llevarme Un montón de cosas, ¿eh? Dale, tú Pero eso no sé Reliquias Te las doy, ¿eh? Amistad Vale Guantes de boxeo Objetos de posada Fuerza Eh, bufo de fuerza Menos uno de estrés Probabilidad de afinidad Positiva o negativa Naipes ¿Y estas cosas Cómo las uso? De combate Vale Objetos de posada Claro, aquí no las utilizo ¿Qué es lo siguiente? Una campana Hero Shrine Altar del héroe Algo así, ¿no? A ver qué es ¿Y si todo esto es en vano? Está cambiadísimo el juego, ¿eh? Pero cambiadísimo Despiérdate, ¿quieres? Eh, se me está subiendo mucho el estrés, ¿eh? Muchísimo ¿Qué es esto? Templo de la reflexión Ecos del pasado Los muros nunca volverán a contenerme Mi ambición flanqueó a mis compañeros oficiales en veladas y simulacros de escaramuzas La tradición nos lanzó en los brazos del otro O la herencia, mejor dicho Las mofas y los susurros me hundieron aún más en mis estudios Vale Freedom ¿Qué es esto? Ah, como su pasado Proyecto el petre para los atras, ¿no? Pum Rodillazo Arremetida a puñetazos Casi le mato, ¿eh? Inhalar Inhalar, ¿qué? Se apronta a darle al arma Toma Alértame de esta, pelotudo Probabilidad de esquivar 50% menos de daño Probabilidad de esquivar Au Vale, pues arremetida a puñetazos Y rodillazo, ¿no? Este tío, este tío es tope Qué pesado eres, hijo Pero, ¿cómo le mato? Está muy, está muy Quita muy poco esto Y ni siquiera puedo llegar a darle Va a dar la alarma No llego a él Ah, pensé que iba a invocar Algún enemigo Vale Un rodillazo en Todo el puto pecho Me toca, ¿no? Y me toca otra vez Perfecto Maestría Disparo a quemar ropa Daño 6 a 12 Ah, esto es una habilidad nueva, ¿eh? Me han dado una habilidad nueva Este es el disparo a quemar ropa Que pegabas a melee Si estabas en la primera posición Qué guay O sea, el altar del héroe Son La historia, ¿no? Del pasado de cada héroe Y tienes que ir haciéndolo Para desbloquear sus habilidades Eso está guapo, cabrón Vale, ¿qué viene ahora? Otro evento Hostia, 46 minutos de vídeo, chicos Lo siento, ¿eh? Espera Me lo voy a pasar Hostia, los cañoneros Estos estaban en el 1 Esto es lo que hacían Los cañones Era que había un tío Con una antorcha Que tienes que matarle Porque si no he disparado el cañón Y metía unas hostias Que no eran ni normales, ¿eh? Vale Vamos a... Apuntar Haré cualquier cosa por ti Ah, ahí está el vínculo Vale, envenenale Bien Amistad Quédate cerca de mí Guay, tío Enemigos colosales 30% de vida máxima A ver, yo entiendo que el cañón No va a ser nada, ¿no? Porque si no tiene quien... No tiene como disparar Creo, ¿eh? Me dejas en problemas Ah, que sí que dispara Vale, sí dispara Me cago en... Buffo de daño, ¿eh? Pero, ¿por qué 5 daños reducidos, tío? Vale Vale, lo que tengo que hacer aquí ahora es Podría aprovechar el crítico Y dispararle a esto Pero va a atacar él Aunque está en puertas de la muerte Ah, no Quiero robarme la gloria, ¿eh? ¿Cómo? ¡Dios! Sigo por subir todo el estrés, ¿verdad? Hay que reventar a esto Así que tiene esta mierda De daño reducido, tío No puede envenenarle Ataque de peste no funciona ¿Segarle? Supongo que no funciona tampoco Merma 30 Pasión Esperanza Esperanza ¡Qué guapo! Atacan juntos Pero, ¿cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes contar con eso? Todavía tiene bloqueo Vale Atacan juntos, ¿no? No entiendo ¿Cuándo se aplica y cuándo no? Colapso, tío Cierre de la amistad y todo eso Kamikaze Ah, Kamikaze es bueno Goza Encontrarse cerca de su final En el umbral de la muerte Menos 10 de terror De estrés, supongo Hay que reventarlo Última ronda ¿Y qué pasa? ¡Oh! Ese crítico ¡Papi! ¿Cuánta vida le queda? Es que es poca, ¿eh? Vale ¡Dios bendito! Guantes de boxeo 5% de resistencia a la merma Vale Eso se lo vamos a poner Al que le falte Mira, tú no tienes nada A ti Vale, se van a ir curando O tengo que curarles yo ¿Qué es lo siguiente? Un combate Tus muertos pisoteados Voy por la derecha, ¿vale? Que hay tesoro y curación Dame esto Pierde un poco de reliquia, pero Elimina todos los cuerpos Está guapo, ¿eh? Curar Very large O sea, un ataque muy potente Desangrado Y un trinque Resistencia a la peste Vale Audrey Lo siguiente es un combate, ¿eh? Estamos cerca del final ya Muy por la derecha Estamos cerca del final ya ¿Cuándo se van curando, tío? Ahí se están curando Ah, vale Se han curado un poquito Se van curando poco a poco, ¿no? Pero me consumen comida Sí, no me oso Cuatro, ocho Tengo veinte de eso Se han curado No, no han consumido nada Fanáticos Está guapo el juego, ¿eh? Está bastante guapo, tío Quizá he hecho He hecho de menos El concepto del uno De las mazmorras y tal Pero bueno Está bien, tío ¿Qué significa eso? No sé No sé qué es esto, ¿eh? Joder Mucha peña aquí, ¿eh? Ah, que están cegados Vamos Vale ¿Cuánta vida tiene? Veinte, quince, veinte Hay que matar al pelotudo de atrás Seguro, ¿eh? ¿Pero por qué es la reducción de daño, tío? Es que es lo que no comprendo Daño Despellejador Tus muertos pisados, hijo de puta Vale Que se os ha hostia, cabrón Uf Vale, ¿puedo utilizar ítens? ¿No puedo utilizar objetos? ¿No se ha podido utilizar objetos en combate? Mierda ¿Por qué la reducción de daño, tío? No lo entiendo Resistió Está tocadísimo este, ¿eh? Vale Vale Contraataque al próximo ataque Y voy a evitar el próximo ataque Vale, no puedo pegarle a ese Mierda Mierda, qué putada, tío Esto le quita dos Yo seré tu espada Vale, no menos Ya, tío Me hacen problemas Pero, ¿cómo? ¿Cómo decido yo a...? Esto hay que hacerlo, ¿eh? Lo de contraatacar y esquivarlo Puertas de la muerte Tiene más daño el cabrón En puertas de la muerte, ¿eh? Vale, remate Uno menos Vale, chúpame la polla Siete Ronda cinco Que duro, chaval ¿Por qué pierden? Saberlo de dardos Objeto de posada Pulera ¿Esto qué es? Libros carbonizados Dinero Han perdido un montón de afinidad Unos con otros Lo de las acciones que realizan Conjuntas No lo sé Ah, vale Tengo que hacer espacio Y hemos equipado Discard Pues yo qué sé, tío Discártate la pelota Vale, ya no hay combates, ¿no? O sea, es un poco random Todo Porque no puedes contar Con cosas Que en el 1 sí En el 1 todo lo calculabas ¿Vale? Voy a hacer este daño Tiene tanta probabilidad De esto, de esto Aquí ocurren cosas El daño blanco Que me bloquea ¿Por qué? ¿A santo de qué? Eso no lo entiendo Luego La afinidad que sube y baja Con otros No puedes predecirla No puedes jugar con ello ¿Sabes? Entonces hay cosas Que se escapan de tu control Y creo que en un juego Como Darkest Dungeon No debería escaparse nada De tu control Pero bueno Estamos empezando Hermano, no puedo llevarme Todo esto Estoy reventado 31-25 ¿Qué puedo tirar? Vale Tira mucha comida Que igual No debería haberlo tirado Guantes de boxeo Tengo varios Tengo demasiadas cosas Estimulantes Cura y... Te cura Esto no sé qué es Voy a tirar un guante Voy a tirar unos naipes Lo que voy a hacer Esta es la próxima posada Voy a tirar uno de estos Y ya estaría ¿No? ¿Esto está hecho ya? No te creo que esto es un combate Estoy muy tocado Bueno, me he curado Bueno, tres tontos Está bien No lo he pegado Ah, sí Se lo he pegado O sea La afinidad De este tío Con Audrey Y con Paracelsus Pero si yo defiendo A él, por ejemplo ¿Ves? Pierdo con él Pero claro Tengo que hacerlo Por ejemplo Enfermedad Dios Vaya cuestión tú Bueno Deja de focusearlo Pobrecillo Luchamos Luchamos Codo a codo Y me baja Ah, porque igual Estaba en negativo Puede ser, eh Puede que baje Porque estaba en negativo ¿Qué es eso? Los enemigos Serían obligados A atacar Este objetivo Ah, eso es la mierda Que tienes equipada ¿No? Rostro sin cara Ah Eso tengo que poner Solo al tanque Entonces ¿Me lo van a matar o qué? ¿Cómo utilizo los objetos, tío? No puedo utilizar ítems Negativo, ¿no? Esto Esto es daño ¿No? Le va a dar daño Crítico Crítico Vámonos Dios, es que los focusean a muerte Se enfada Se enfada Ahora voy Voy sobre equipado ¿Voy sobre equipado, no? Pero ¿Cómo puedo utilizar esto? A ver Eh, quiero utilizar un bálsamo curativo No quiero descartarlo Quiero utilizarlo ¿Qué he hecho? ¿Lo he descartado? Es que no sé cómo utilizar las cosas, tío Vale, tengo que quitarme algo Vale, viene el hospital El hospital de campaña Vida máxima, ¿no? Ah, no, vida máxima, curarle a tope A cambio de 12 12 reliquias No, cuérele un poquito y ya está Ah, ya está, no me hace falta más Bienestar Es 15 de muñeca Puedo quitárselo, ¿eh? Bueno, creo que puedo quitárselo Ah, sí que puedo, sí que puedo Farmacia Esto es comprar, ¿no? No quiero comprar nada Es que no sé cómo utilizar objetos No me deja Vale Yo creo que es worth it Quitarse mierdas, ¿no? Creo que es worth it Quitarse esas cosas He consumido muchas reliquias Pero Por ahora no sé qué uso tienen Aparte de ese Guardián Esto es un boss Puede que venga el boss, ¿eh? ¿Me partirá la cara? Muralla del olvido Esto es un boss ¿Qué es esto aquí arriba? No sé Chamán Vale, disparo de pistola Yo creo que hay que matar a estos de atrás Ah, coño, mira Me pone el daño abajo Precisión 100 Daño 3 a 7 El daño máximo Vámonos Vale Ah, mira Bálsamos Me sale aquí Vale, defiéndele Esperanza La cura de uno de estrés, ¿no? 3 a 6 2 a 4 Quiero matar a este, tío Me da mala espina este, tío Estamos cerrados Cegado La llama se expande La llama se expande ¿Qué es eso? La llama se expande Me está dando miedo, ¿eh? ¡Ah, me lo va a tirar encima! Vale Vale El daño blanco ha sido el bloqueo Me lo va a tirar encima, ¿no? Hijo de puta Me lo va a tirar encima, ¿no? Vale ¿Ven a darle? Vale Bueno ¿Cuántos turnos tienes, hijo de la gran puta? Y falla Tus muertos Pisados y aplastados Muertos Ese debería ser mío ¿Qué es esto? Se me han protegido a tu unidad Probabilidad de esquivar Probabilidad de esquivar Eso es, nena Eso es Lo de la afinidad es un caos total, ¿eh? Lo de la afinidad es un caos absoluto Veinte de peste Y veinte de peste Resiste Qué hijo de perra Es Es absurdo, tío Vale Vale, ya gano Ha muerto, ¿eh? Vale Resentimiento Quiero continuar el próximo combate Próximas recompensas Nah, es capaz Ah, son tres oleadas de bichos Dan por culo, tío Nah, les dan por culo, ¿eh? Estoy petado de cosas, ¿no? Veintisiete Pusadilla, tío Esto... Yo qué sé Esto mismo, tío ¿Eso era el guardián? Ah, vale Eso era el guardián Que son tres oleadas, ¿no? Quizá la última era un boss Pero estoy, te juro Alucinando con el tema De las afinidades Es una cosa rarísima, tío Porque es algo tan RNG Con lo que no puedes contar En absoluto Y eso creo que es un problema Realmente, ¿eh? Que sea tan, tan, tan RNG El tema de las afinidades No sé, tío Quizá debería haber Un indicador Algo Algo, tío Dismau, tuve una peculiaridad De la mula Con cojera No completaste ¿No completaste qué? Resentimiento Vale La mula con cojera Risas A mi mula no le gusta Que la gente se ría Juro un 25% Lo hacen Lo hacen Lo hacen meter Más alto esto Peores condiciones Para el grupo, dice Vale Voy a dejarlo por aquí Bueno Tengo maestrías, ¿eh? Eso es muy bueno, tío Tengo maestrías El carro matica Mejorarlo todavía más 23-33 Fantástico La siguiente ruta Que es el erredijo Vamos a ir aquí Y la edendina Visita al menos Tres estudios del académico Gana al menos 6 batallas En encuentros con la resistencia Vale Y aquí hay que mejorar, ¿no? ¿Y esto? ¿Aquí podemos utilizar esto o no? Ah, estos compras Bueno Chicos, las vamos por aquí Me ha encantado, ¿vale? Lo único que el sistema ese Tan random Pero bueno Early access Primer día del juego ¿Qué os ha parecido? Si es así Si te gusta Un like Esas cosas ayudan un montón Nos vemos Chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.